¿Cómo se construye la curva de demanda? En el eje vertical vamos a representar la variable dependiente, que es la cantidad, y en el eje vertical vamos a representar la variable independiente de precio. Quiere decir que vamos a ver qué es lo que pasa con esta variable cuando se producen cambios en la variable precio. La ley de la demanda y la construcción de la curva de demanda lo que nos dice es que a medida que aumenta el precio de un bien, cuanto más alto es el precio de un bien, menor sea la cantidad de demanda de ese bien. De manera que podríamos ir representando en este gráfico cada una de las combinaciones de precios y cantidades según los valores que aparecen. Podríamos decir que para un precio de 9 euros los consumidores estén dispuestos a consumir 0 unidades del bien que fuera, que a un precio de 8 estén dispuestos a consumir 1, que a un precio de 7 estén dispuestos a consumir 2 unidades, etc. Así hasta alcanzar todas las combinaciones posibles. Si uniéramos todos esos puntos obtendríamos una recta, una línea que sería la curva de demanda. Vamos a representarla ahora de una manera más presentable en el siguiente gráfico. Bien, pues aquí está ya representada de una manera más limpia y más clara. Esta es la curva de la demanda que nos dice varias cosas. Primero hay que tener en cuenta que esta recta que representa la función de demanda tiene pendiente negativa. Quiere decir que nos movemos en ese sentido a medida que va disminuyendo el precio van aumentando las cantidades demandadas. Quiere eso decir que cuando sube el precio disminuye la cantidad demandada y a la inversa, cuando disminuye el precio aumentan las cantidades demandadas. Y eso es lo que se refleja en esa pendiente negativa de la curva de demanda.